La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículo 16 al 22. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó, «Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?» Le respondió Jesús, «¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos». Él replicó, «¿Cuáles?» Jesús le dijo, «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo». Le dijo entonces el joven, «Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta?» Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tátsira, donde nos sentimos felices de servirte con sincero corazón. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado el relato del joven rico, y es un relato bastante hermoso, que bien nos llama la atención en este día. Hoy, vemos como un joven rico, se supone que debería tener entre unos 25 o 35 años aproximadamente, se acerca con mucha amabilidad al Señor. Hacerle una pregunta, «Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús le dice que cumpla los mandamientos, y le cita la segunda parte de las tablas de la ley, el amor al prójimo, el hacer el bien a los demás. Y este joven parece que está excelentemente bien en toda esa parte. Es un hombre de caridad, de que hace el bien, que honra a su padre y a su madre, honrado. Está excelente en todo ese aspecto, ya lo hace. Pero, cuando pregunta, «Todo eso lo he cumplido, ¿qué más me hace falta?» nos muestra un deseo, un anhelo de este joven de seguir al siguiente nivel. Quiere exigirse más. Y esto es sorprendente, ojalá nosotros nos hiciéramos esa pregunta también, y nos exigiéramos más. Este joven, en medio de su riqueza, hace el bien, es honrado, tiene obras de caridad. Pero ahora quiere pasar al siguiente nivel. Quiere exigirse más, como cristiano, como hijo de Dios. Quiere ganarse el reino de los cielos, la vida eterna, quiere conseguirla. Solo que, tal vez, por ser rico, cree que, poniendo a su disposición, sus bienes materiales, de modo de inversión, puede también adquirirla, comprarla. Una visión un tanto mercantilista. Pero lo importante, quiere exigirse más. ¡Qué detallazo tan hermoso el de hoy! Cuando muchos cristianos vivimos de manera cómoda, conformista e indiferente, sin exigirnos más, de lo que bien podemos hacer cada día. ¡Qué expresión! Todo eso lo he observado, lo he cumplido. ¿Qué me falta todavía? ¿Qué más me hace falta? Jesús lo ve con amor. Jesús ve que hay un hombre que se está exigiendo, que desea, que anhela más. Y por eso, le da una respuesta solemne. Si quieres ser perfecto, es decir, subir al siguiente nivel, anda, ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero aquí es donde viene el límite del hombre. Viene la tristeza. Se va, porque es esclavo de su propia riqueza. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el corazón de él, aunque está en hacer el bien, está más aferrado en su dinero, en su riqueza. Por eso se va triste. Por eso se da cuenta cuál es su límite. Como cristiano, se siente en medio de la imposibilidad de salir de esa propia esclavitud, del estar aferrado al dinero. Hoy, queridos hermanos, podemos hacernos dos preguntas a modo de reflexión. La primera, ¿nos exigimos más cada día como cristianos? ¿Nos preguntamos qué más puedo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Somos capaces de profundizar en nuestra vida cristiana? Todo eso como primera pregunta. Y la segunda, ¿qué me aferra? ¿Qué me detiene para subir de nivel? Para alcanzar la perfección. Para conseguir el reino de Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón en este momento? Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!